Escúchame, te vas a ir y te vas a presentar como un bandido ¡Ya, primo! ¡Tú me presentas como un bandido! ¡Déjeme, señor, como espíritu! ¡Déjeme, señor, como espíritu! ¡Déjeme, señor, como espíritu! ¡Ay, ay, ay! ¡Sacando las cuentas! Me fue bien en el Guararino cuando vino Karol G, me fue bien Pero el día de hoy me encuentro acá Pero hoy día hago mis monedas porque hoy día viene ¿Quién viene? Nada más y nada menos que ¡Armonía 10! ¡Aleluya! Hoy día tengo que hacer las monedas Sí o sí tengo que ganar mi dinero hoy día Mi amor, como te lo prometí, reina Te he traído acá el concierto de ¡Armonía 10! Y el que creo que está viniendo en las entradas Es este samurái gordo Bueno, mi amor, de verdad Estoy muy feliz, mi amor Más bien, gracias por consentirme Gracias por traerme a este hermoso lugar Y aparte, tú sabes que yo no podía faltar Porque recuerda que yo soy la Presidenta del Club de Fans de Armonía Y es que yo tenía que estar sí o sí acá, mi amor Tú sabes que sí, mi vida, porque te voy a engreír esta noche, mi amor Vamos a estar adelante, mi amor Para que cante tu tema favorito, La Serpiente Sí, mi amor Sí, mi amor, sí Y yo quiero que me compres una entrada VIP, mi amor Pregunta cuándo están las entradas Hey, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches ¿Cuándo están las entradas para poder ver al mejor grupo del momento? Armonía 10 Sí Hoy Sabes que el grupo Armonía ya está, pero está full bomba A fuego, hermano Claro Mira, escúchame Dame como los precios en una VIP, 100 lucas 100 lucas la VIP General, 30 lucas Ay, no, qué asco Nada más, más nada Mi amor, por favor, me puedes comprar la VIP Tú sabes que yo no puedo juntarme con toda esta gente que está acá Very important people, mi amor No vamos a estar al costado de los baños Así como ellos Sabes que yo te amo, mi amor Al toque pe gordito, ¿va a chocar o no? Sí, mi amor Al toque pe gordito Hoy ya te voy a ingreír y tú sabes que después Tienes que consentir al muchacho Ya sabes Ay, mi amor, para los 5 centímetros que tienes A chorar MP5 al cubo Ya, mi amor, está bien Todo lo que tú me hagas Con tal de que me compres la entrada Se frejó el pará cambiando de germa cada rato No, no, mi amor Te ha quedado más bien guardar energías Porque más tarde vas a cantar Con un micro de 32 centímetros Fuera de cabeza Porque voy a ponerle una cabecita de gato amor Ya, mi amor Voy a poner la entrada Ya, mi amor Te amo, mi amor Tú sabes cómo estoy enamorado ¿Dónde vas a entrar? ¿La general o la VIP? Brother, dame Adelante Oh, yeah La VIP Very important people Ok, 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 señor Usted no es de acá, parece de otro país, ¿no? Por la forma que habla Sapo, qué chico, tú véndeme la entrada nomás Dos entradas ¿Y whisky hay? No, no hay whisky Pura chela, acá tengo pura chela nomás Chela ¿Qué es eso, chela? Ay, no sé, mi amor Amigo, vas a pasar a Toquepeta Tájeme el tiempo Toma ahí tu propina para que te haga la lipo Gracias, gracias Vamos, mi amor Hey, hey, revisión Usted atrás, por favor Siempre la seguridad La boleadita A ver, a ver No hay nada Pase, pase, pase ¿Está limpio? Está limpio, está limpio Usted no me puede revisar Lo que revisa son las mujeres Voy a pasar esto nomás No hay nada No, es mi celular, amigo Tengo miedo que me robo Dale, dale, pase Dije que no traiga tu cierro Es que externa, causa externa, externa Oh, yes Externa, externa Mi amorcito, ahora sí La mejor área para ti, bebé Ahora sí, mi amor No sabes lo que me ha costado maquillarte Y arreglar ese caballero Y arreglar ese caballero que me manejo Ay, amiga El vestido Todo lo que veo Tó de hermosa Mira cómo me ve Quedaste linda, mi amor Yo creo que el día fácil En esta fiesta van a caer un par de ciegos Qué atrevida eres, ¿no? Qué atrevida eres, ¿no? Un par de bebé, mi amor No seas atrevida porque así eras tú en tu inicio Ay, qué te va a pasar Tú ni con operaciones Ay, loca Yo me opero y quedo más rica que tú todavía Mira Mira, pero como tú me has invitado Por favor, paga las entradas Ay, amiga Eso yo te quería contar Ay, ay Yo te quería decir eso Que ando, misia Para eso yo te he traído a ti Pues para que muevas tus encantos Ay, no sé Mostra y misia encima Ay, mira Atrevida Así mostra cuántos hombres se mueren por mí Me quieren comer Ay, no Siempre me agarras el punto de mí Ay, este par Pero, mira, mujer encantadora Mueve tus encantos Mueve ese cachete Bueno, bueno Al gordito Al gordito Ya Enamóralo Mueve tu encanto Buenas, baby Ay, qué guapo Mira, amiga Ay, qué guapo Qué lindo el gordito Mira esos cachetes Ay, me encanta Gordito lindo Gordito chulo Dime, dime Ay, qué rico ¿Cuánto pasó la entrada? Me salió una gotita, bebé Mira, la entradita Escúchame Dale un beso General 30 luquitas 30 luquitas ¿Qué 30? General ¿Qué 30? 30 son Big 100 Ay, yo te dejo entrar, tía Para tu perro Déjalo afuera Imbecil, imbecil Carao Ignorante ¿Cuál perro? Los perros ladran ¿Ya? Guau, 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 guau Escúchame Si quieres lo amarra Porque nadie se lo va a poder llevar Es para la perita General General ¿Qué te parece si tú nos das la centralita? Dale un beso Dale un beso No cambia, no cambia No, Lesslie No cambia Escúchame Ya, pues te voy a dejar a ti A ti nomás entrar ¿A mí? No, pues yo Escúchame ya Te voy a dejar entrar con ella Pero a ella después le voy a estar adentro No voy a hacer que vaya morir No se se atrevía No se se atrevía Basta, basta Dale un beso Dale un beso Escúchame ya Pero que estoy en VIP Pues mira, tú me dejas entrar a VIP Y yo te doy mi número Y te doy mi dirección Para que me visite por las nubes Dale, dale Ay, papel, ¿de dónde lo sacas? Calientito, calientito Sí, sí, ya Bien, sí, bien Bien, sí, por favor General no General no Ey, 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 ey Vamos a regresarla por favor Ey, somos mujeres Ay, no, pues Ay, no Ay, no Ahí se pierde eso No hay nada Pase por favor Está limpia, está limpia Espérate Ey, ey Ey, ey Oye 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 Ya me revitaste, soy mujer Ya me revitaste, soy mujer Ya me revitaste, si soy mujer ¿De dónde es? O sea, acá, te voy a revistar ¿Como perro o así nomás? Oye ¿Como te golpeando, maldito? ¿Como te golpeando? Ya ¿Ves? No hay nada Acá hay algo, acá hay algo Acá tiene... Acá tiene... Más allá, por favor Ey, ey, ey Oye 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 ¿Qué pasa? Que me respete tu hombre Un respeto de poco ¿Qué? Por favor Los parlantes van allá Los parlantes Van allá Más allá Esta es la pista Crinita Car плохо Item Comen ¿Tú sabes que la armonía 10 se llena a donde vayas y vienen mujeres hermosas? Ojalá que no vengan 10 nomás. Que vengan más. Te entiendo porque eres tontito. ¿Qué puedo hacer? Sí, primo. Pero esta vez no te voy a defraudar, primo. Esta vez sí lo voy a hacer. Se lo prometo, ¿ya, primo? Tienes que ser un bandido. ¿Bandido? ¿Ya, primo? Voy a ser bandido. ¡Faite! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Faite! Sí, primo. ¡Ya! No, sobre todo es un par de toquecitos al detrás. No, primo. Yo no puedo eso, primo. Es el malo primo para mí. Me ha dicho mi mamá. Mi mamá me ha dicho. ¡Deja de ser mi mamá! ¡Tú ya eres bandido! ¿Ah, sí? ¿Bandido? Allá, ve, primo. Habla aquí. Ahí está. Escúchame, doctor Andino. ¿Dónde vas a entrar al barrio? Mi causa. Mi neto. Fue un toquecito a batería para la gente. Tú sabes, mamá, tenemos que activarnos. Tú sabes ya. Cien luquitas la general. Vic. No, no, no. Me voy de agua. La vi. El cigarro está fuerte. Está fuerte. 30 luquitas la general. La vi. 100 luquitas. Escúchame, pero... Escúchame, entras tú. Tu gombo déjalo afuera, pecado. Mario, es que yo lo he traído para que cace hoy día. No, papi. Sí, sí, hoy día voy a cazar. No entras, malo, no entras tú. Tú entras, pecado. Para que no va a entrar, pecado. Te voy a pagar el doble, manito. Ya, ahí estamos hablando ya de otra cosita. 100. Pero tú te encargas de él, ah. 200. Ya. Y 100 más porque tú sabes que es gombo. Ah, no, sí, sí, sí. Otra cosita me pasa en la bolsa. Ya, ya, no te preocupes. No te vamos a necesitar porque somos gandidos. No tienes nada, no, abajo. No causas. No causas. No, que no tengo. Sí tengo. ¿Quién tienes? ¿Quieres verlo? ¿Qué? No, no. Será gombo, será gombo. Aquí no te voy a necesitar porque yo te conozco ya de por aquí. Ya tú, Sancho. Y si llevas algo, va para la capa. Ya, pasa esto. Ya, ya, yo voy a pasar. Oh, no me busques ya, no me busques ya. ¿Qué, qué, qué? ¿Para un cipón o pe? Agárralo pecausa. Tú sabes qué es lápiz, tú sabes qué es lápiz. Ya, cualquier cosita me pasa en la bolsa nada más. Escucha, primo, mira Azu, mira esas bebitas que están al frente. Causa. Azu. Azu, la de vestido, mira esta de rompirraja, mano. Uy, primo, hoy día lo hacemos, primo. Ah, su madre, mira esa cara. Está para meterle piedra. Oh, prima, ya, entonces hoy día lo vamos a hacer, primo. Ahí somos, primo. Ya, ya, vamos, ya. Hay que acercarnos como bandidos, ¿sabes? Ya, ya, como bandidos, primo. Escucha, ¿ya marcaste la cancha o no? Sí, primo, ya marqué la cancha ya, primo. Ya, escúchame, te vas a ir y te vas a presentar como un bandido, pe. Ya, primo, yo me presento como un bandido. Hola. Hola, señorita. Habla. Habla, la huevada. Sí. Si tú hablas, ¿por qué no yo? Ya, señorita. Hola, ¿cómo estás? Es que, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo haces? Sí, ¿cómo es? Tienes que ir de frente. Así nomás, de frente. Esto es un muelón. Muelan, un bache. Ahí, pobrecitas. Mami. Eh. Hola, guapo. ¿Para que me saquen el moco? ¿Qué? Se ríe. Ahí, esa, ahí es. Ya, 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 ya. Ahora que me dejes mal. Ya, ya vení el primo. Hola, señorita. Hola. ¿Tama? ¿Para que me dejes? No. Para que me saques el moco. Qué bien, soy un imbécil. ¿Qué bien se ha atrevido? Prima, tú me ha atrevido. El moco, el otro moco es especial hoy. Parecía el de Arbonía 10, pareces así. Señorita, ¿cómo estás? Eh, guapa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, bebé? Buenas noches. Buenas noches. Señorita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ay, esta mujer huele rico. ¿Te la has cuento o no? Ah, tienen que invertir, pe. ¿Cómo estás, señorita? Lo que pasa es que queremos saber este... No sé si podemos... Eh, ven para acá. Ven para acá. No sé si de repente podemos hacer un ratito, ¿no? Conversar. Ya que está mal de la muela. Ay, qué guapo. Apuesto. Ay, qué hermoso. Sí. Ay, pero si quieren acompañarnos, invítennos algo. Pues así tampoco de gratis, de gratis no. O sea, pónganse la chiquita, un whisky. Señores, yo le invito, yo le invito. Yo le invito, ¿ya? A mí no. Sí, te invito a salir. Yo le 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 invito a salir. Ay, te ve, primo. Ay, te ve, primo. Venga, no salvoselo con mi amiga, por favor. ¿Quién es eso? No, y anda. Se le ve feita, pero tenemos corazón, sentimiento. Ya, ya, primo. No te preocupes. Atribuneado. Ay, espeto a charlope, primo. Lo voy a poner, ¿ya? Ya. Eh, panzón. Habla, guapón. Una caquita, dame, ¿ya? Una caquita, ¿no? No. No salve, primo. Bien, 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 bien. Es que es el guay que me. Escuchame. Acá va el de dos ferritos a la cajita. ¿Ah? Dos ferritos. No, no tengo pantalla. Soy un manto. Está bien, está bien, no. Escuchame. ¿Heladas? ¿Ah? ¿Heladas? No, mierda. Hermida, tráeme. ¡Toma tu poquita carajo! ¿Qué primo? ¡Eso, mi primo! ¡No tengo mucha febra, primo! ¡Y acá está, Laraquito! ¡Ay, hija tita! Él es el del dinero No, 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 él es mi contador ¡Ah, ya! ¡Escúchame, escúchame! ¡Amiga! Él maneja mi finanza, mi venta Amiga, escúchame, mira, amigos son guapos pero hay que emparejarnos, ¿ok? Mira, tu amigo, él, el especial con mi amiga ¡Ay! ¿Y por qué? ¡Yo con él! ¡Ah, tú eres un c***o, querido! ¡Pero hay que emparejarme! ¡Pero hay que emparejarme! ¡Es que escúchame! ¡Ahí no encajamos, P! ¡Sí, primo! ¡Sí, sí! ¡Sí encajo! ¿Qué pasa, P? Entonces, si no quieres, yo con Ibai Escúchame, amigo, escúchame ¿Yo con él? Yo con ella ¡Ay, yo con ella! ¿Mi primo con ella? ¡Pero mucha mola tiene! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡No se hace así, primo! ¡Si yo compro la caja! ¡No me tengo que llevar a la mecochi! ¡No me llevo a mi caja! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, amor chico! ¿Por qué se pelea? ¡Si yo puedo con los dos! ¡Hay que hacer un triqui! ¡Un triqui! ¡Ah! ¡Hala! ¡Bien, primo! ¡A mí, a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, tiza nunca! Escúchame, si tú te vas a comer yo con mi Ibai ¿Con mi Ibai? ¿Con mi Ibai? ¿Está bien o no? ¿Puedes echar? Bueno, a nada No, mejor, mejor tú vete con mis amiguitos Ya no vas a tener cojudo con tus amigos ya No, yo tengo a mis amigos ¿Cómo se llaman? Lulú y Tite ¡Cambió de nombre! ¡Cambió de nombre! ¡Ay, por fin! ¡Cambió de nombre! A ver, ¿quién, quién? ¿No conoces a mis amigos? No Yo te lo conozco Sí, Lulú y Tite ¿Lulú y Tite? Sí, iban a venir a la fiesta de armonía ¡Oh, ya! Pero lo que pasa es que su mamá las ha inscrito a natación ¡Ay, qué bueno! Sí Buena madre Buena madre A Lulú le escribieron ayer ¡Uh! A Lulú y a Tite ¡A ti te lo meten hoy! ¡A la clase! ¡A la clase! ¡A la clase de natación! ¡Claro! 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 ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué fue Marito? ¿Qué fue? ¡Eh! ¡Ah! Este... Escúchame ¡Uh! Creo que estás un poquito borrachito Este... Andas por ahí ya Pecaucita Andas a descansar en tus cachitos ¡No! ¡Andas a descansar! Empuja, ¡oh! ¡Empuja! 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 ¡Tanquilo! ¡Está mareado, espérame! ¡Está mareado, espérame en casa! Papi, tranquilo papi, yo... No, sino que... Te respeto, te respeto. Te respeto, te respeto. La que me ha mareado con tu tufo, casa. Escucha. Acá les escuchamos las 10, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo dices? Las 10, 10, 10, 10. Mira, escúchame. ¿Sabes quién se va a presentar hoy día acá? Armonía 10, casita. Armonía 10. Tranquilo papi. Estoy sano papi, estoy sano. No, no, escúchame. Estás un poquito mareadito, me vas a hacer adentro problemas. Papi, yo te voy chupando 3 días, papi. Normal. Anda a tu casa a descansar, papi. No me empujes a pebar. Déjame entrar a pebar. Tengo plata, te voy a pagar. Escúchame. Venme, venme. La entrada. Vi 100 lucas. General, 30. Pero dame 200 y te dejo entrar. ¿Dos ferros? Claro, te dejo entrar. Pero eso sí no da más problema porque te voto. Ya, ya, compañero. ¿Cuánto es la chela? La chela. Dos ferritos más, casita. ¿Qué? Va a pintar. No hagas broncas, amigo. Bueno, pues ya tu voz hormiguero, un poquito más allá. Amigo. Amigo. Ay, 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 ay. Dime, dime, casita. Estás borrachito. Tú me has dicho que acá va a estar la Armonía 10. Armonía 10 pedido se presenta. Esto es una fiesta metalera. ¿Qué? No, Carlos. Escúchame. Si no que... Espérdeme tener... Te he visto picado. Escúchame. Formadores. Pero de Ambrosio, cálmate. No me engañen, papi. No, Carlos. Escúchame, hermano. Si no, este... Este es una fiesta boliviana, ¿sí o no? No. Diablada, si no, diablada, b***. No, Carlos. Escúchame. No te burles, papi. No, escúchame. Si no, que estás borrachito y... Pórtete bien, p***. Si no, te saco, p***, hermano. Te vas a quedar acá en general. En big no vas a ir, p***. En big no vas a ir. Shhh, shhh, shhh. Ah, no, ya se tocó. Anda bien, anda bien, anda bien. Shhh, shhh. Anda bien. Una... Una chelita. Una cajita. Una cajita. Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué? Con... Con plata vale el mono, p***. Tú sabes, ya. Ya tú sabes. Amor, este... Amor, mira ese borracho. Amor, mira ese borracho. Amor, mira ese borracho, mi amor. ¿Por qué te has dicho que no quería estar acá? Eh, amigo. ¿Puedes sacar ese vikingo de la fiesta, por favor? Ay, 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 ay. Está borracho, amigo. Ay, mira ese borracho. Qué asco, mi amor. Agarren a este tucante. ¿Quién es, ah? Oh, papi. No me falten ese respeto, papi. Está haciendo bulla. Esa es mi sola amiga que está sacando. Oh, agarra tu calma, papi. Agarra tu calma. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hice borracho? ¿Por qué me hice borracho? ¿Por qué me hice borracho? Pero es que estás ahí, amigo. ¿Qué te pasa? ¡Ah! No me falten. Oh, papi. Yo no quiero tener problemas. Oh, papi. Ponle pache tu germa. Oh, ¿por qué pache mi germa, mamá? Porque te tengo que borracho, pedo. Está borracho, pedo. Está borracho, pedo. Oh, no me amenazes. No me piques. No me piques. Oh, compadre. Arregla tu germa. Yo no quiero tener problemas con tu marido. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tranquila, tranquila. Te meto un galletazo ahorita. Vaya, vaya a tomar solo. Elton, ¿dónde está mi primo? Elton. Acá está. ¡Que toque la armonía 10! Ay, qué gracioso. Sí. Oye, oye. Oye, oye. ¿A mí está con la carrera, primo? Y estoy haciendo cosquillas. ¿A mí estoy haciendo cosquillas? Un hermano. Os respeto esto, ah. Oye, que suba armonía 10. ¡Armonía! 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 ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¡Pastor! Gracias por la espera. ¡Pastor! Gracias por la espera. Gracias por la espera. Perdóname. ¡Aleluya! No, 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 no. Un ratito. Un ratito, un ratito El borracho se ha sanado Gracias por la espera No, no, no No vayan a pensar que soy pastor No, 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 no Yo no soy pastor, amigo ¡Pastéjeme, señor! No, 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 no Tiene mi señor como espíritu ¡Queridos hermanos! No, no, disculpenme ¡Armonía, armonía, armonía, armonía! Un ratito, un ratito, señores Un ratito, un ratito Díganme, señor Me va a poner la vela ¡Que da armonía, mi papi! Va a salir Armonía, gracias por la espera, disculpe, ya, a esa fea que me dijo pastor, discúlpame mami, ya, discúlpame, discúlpame. Oye, yo soy fan de Armonía, por favor, que suba Armonía, por favor. Barrio, ¿a qué hora vas a empezar a vender los plumones? Efectivamente, efectivamente, señorita, señorita, efectivamente, ya la estoy mirando, siempre, nunca se pierde ningún concierto de Armonía 10, y le he visto que usted es la presidenta del club de fans. Sí, yo soy la presidenta del club de fans. Entonces, como la presidenta del club de fans, ¡Bravo! ¡Cállate, ch**o, 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 ch**o. Como la presidenta del club de fans, tienes el privilegio de subir para la primera canción. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Que se armonía, que se armonía! ¡Vamos a presentar ellos hoy! ¡Cuéntenos los aplausos para recibir a Armonía 10! ¡Papi! ¡Huy, ch**o! ¡Es chapo! 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 ¡Seguridad, por favor! ¡Papi! 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 ¡Venga en esta tirándote al Tico! después estas haciendo parrillada para arreglar tu columna un ratito, un ratito les voy a pedir que por favor controlen a las personas que estén mareadita porque la orquesta tiene que continuar tocando va a tocar, va a tocar, va a tocar Armonía 10 pero por favor, por favor ya, tienen que controlar si son, son los originales Armonía 10 son, son, son Y te lo vamos a demostrar con otra canción. ¡Vamos, que suena la música! No son, no, no se hagan mordiendo eso. ¡No son! ¡No son! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No son! ¡No son! ¡Seguros son los médicos del Rebagliatti! ¡Seguridad, por favor! ¡Seguridad, por favor! ¡Ay no son! ¡No son! ¡Me pido que controlen por favor al borrachito que no deja tocar a la orquesta! ¡Que canten los toribianitos! No, no, por favor. Papi, pero queremos escuchar su testimonio antes de que lo bautice. No, discúlpeme, pero ellos son armoniades así con un poquito más de respeto. Si quieren que la orquesta siga o si no, nos retiramos, ¿ah? ¡No, no, no! ¡Por favor! Ya, entonces por favor vamos a tocar una canción más, ¿sí? Pero por favor que no haya interrupción, ¿ok? Por favor, vamos, suéltala. Yo me encargo, yo me encargo. Si quieren que hacían Reconcierto aquí la Casa de la Comería... Apleo el Course. Los hagan los hagan los hagan... Un rato, vamos a calmar esto. Vamos a calmarlo, chicos. ¿Por qué piensas que no son armoniales? ¡No son armoniales! Tú piensas que no son armoniales Yo te voy a demostrar que sí son armoniales Pastor, dígale a Isaías Yo te voy a demostrar Yo te voy a demostrar que sí son armoniales Mira, un temita más Un temita a musicar más Un temita a musicar más Y vas a ver ¡Apóyeme papi! ¡No son armoniales! Vamos señor DJ Y suena la música Y dice y suena así ¡Un rey chile! 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 ¡No son armoniales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguridad! A ver, un ratito, un ratito, señor de la vida, por favor, aquí conmigo Quiero ver... Señor, usted piensa que no son armoniales Yo le digo que sí son armoniales ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque entre los diez te van a sacar la recu... ¡Seguridad! Ahora sí son Pues las monas me golpean Yo solo quería escuchar Armonía 10 Técnicamente no hay nada de malo, no? Pero pues como que algo no cuadra, no? Hola que tal, te saludo a tu amigo Jeffercito Y los invito a suscribirse y les dejamos más videos Aquí, de la Casa de la Comedia No hay más éxitos, chao!